El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, confirmó que mañana el presidente sancionará la ley de inversión social. Incluye beneficios para los deudores de impuestos y también para quienes deban comparendos de tránsito. Luego de que el Congreso aprobara el proyecto de inversión social, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó que este incluye beneficios para los más afectados por la pandemia, incluidos los entes territoriales, conductores de vehículos y deudores de impuestos. Y siendo conscientes de que habían muchos otros actores que se vieron afectados por multas de tránsito, tanto para motocicletas como para automotores, se dieron una serie de facilidades y alivios en materia de capital, intereses de mora o intereses en general. El proyecto de ley contempla también este beneficio. El proyecto incluye la realización de tres días sin IVA, que podían ser en octubre y noviembre próximos. Nosotros hemos venido teniendo conversaciones con los gremios de comerciantes, en donde están sugiriendo unas fechas específicas, en donde plantean que tengamos octubre, una en octubre y dos en noviembre, para anticiparse a la fecha de Navidad. Luego de la sanción presidencial, el Ministerio de Hacienda reglamentará el proyecto de inversión social para su entrada en vigencia en este mes de septiembre.